...política y tiene que ver más con violencia verbal. Nos vamos a meter en la campaña con estas elecciones internas. Y el lunes enviaron desde el sector de Juan Sartori una carta del directorio del Partido Nacional pidiendo que cesen los insultos y los agravios contra el precandidato para no erosionar la imprescindible unidad partidaria. Hoy nos acompaña quien firmó esa carta y además quien es impulsor de la postulación de Sartori, Alem García, lo recibimos aquí en Desayunos Informales. Buenos días, gracias por acompañarnos. Buenos días, es un gusto para mí estar acá. Bienvenido. ¿Cuáles son estos agravios que está recibiendo Sartori? Son agravios diversos. No rehuimos, por supuesto, la polémica, la discusión, que es lo que generalmente se produce en una decisión interna. Una cosa es la discusión política en base a diferentes concepciones, a diferentes posturas sobre los temas que hoy preocupan a nuestra sociedad. Y otra cosa muy diferente es la descalificación personal, el agravio, tratar a un compañero del partido de una manera que no corresponde. Entonces, todo tiene su límite. Estamos defendiendo la unidad del partido, porque ningún pueblo, en ningún país del mundo, le confía el gobierno a un partido dividido, con sus dirigentes peleándose. Entonces, presentamos una nota efectivamente en el directorio del partido, a fin de que la máxima autoridad en el orden ejecutivo de nuestra histórica colectividad, tome cartas en el asunto, precisamente para poner el orden elemental que preserve la unidad. ¿Y qué les dijo Beatriz Argimon? La carta ingresó al directorio, fue leída en la sesión de ayer, se va a tratar previo informe de la mesa, es decir, de la señora Presidente, del directorio y de los dos secretarios. Ahora, una carta que no apunta a nadie específicamente, que habla de agravios en general, pero no señala ninguno específicamente, quién debe hacer esa tarea, quién espera que actúe, y entonces juzgue qué acciones de quiénes. Los hechos son muy notorios, no es necesario nombrar a los compañeros, bueno, compañeros entre comillas, que son los que han protagonizado estos hechos de absoluta inconducta, estos hechos sin procedentes, estos hechos que se pueden producir solamente cuando no hay conciencia de la responsabilidad que puede tener, seguramente la tendrá el partido. ¿Pero qué alcance tiene los agravios? ¿Por dónde pasan los agravios? ¿Por mentiras? ¿Por agravios personales? O sea, por ejemplo, decir que no sabe cantar la marcha de Tres Áraboles, ¿es un agravio? Por supuesto que no. No, no, pero por eso, yo para entender el tema de los agravios. Eso no es un agravio. Bueno, los calificativos de carácter personal, las mentiras, las informaciones falsas. Pero la gente no... Por eso le preguntamos cuáles son, porque usted dice que son muy evidentes, pero la gente no tiene por qué saber cuáles son esas informaciones falsas. Calificar a un presidente, a un candidato a la presidencia de la República de chanta, ¿es un agravio o no es un agravio? Por ejemplo, no quiero profundizar señalando los calificativos que se han usado, pero no vamos a permitir que se entre en esa interacción de ofensas, de orden personal. ¿No es porque le dijeron chanta? Entre otras cosas. ¿Quién fue? No los voy a mencionar. Eso es un problema, porque si usted no lo menciona, esto podría parecerse a una estrategia también por parte de Sartori y victimizarse, ¿no? Y que todo el Partido Nacional entonces está en contra de él. Justamente, acá me parece que habría que hablar claro, decir los nombres, ponerlos sobre la mesa, porque si no, la gente puede decir, bueno, ¿a quién le cabe este sallo? ¿Le cabe a todos los precandidatos? ¿Todos han actuado por igual? Todo el resto del Partido Nacional está descalificando a Sartori y uno podría pensar, bueno, es una estrategia de Sartori también de ponerse en el lugar de víctima, ¿no? Entonces me parece que nombrar a las personas es importante. Bueno, en primer lugar, no somos víctimas ni nos vamos a poner en ese papel de víctimas. Todo lo contrario. Vamos a actuar con la firmeza que corresponde. ¿Por qué ayer, y lo digo hoy también, manifesté en una conferencia de prensa en el directorio, en el propio directorio, que no iba a mencionar a los tres integrantes del partido que han tenido estas inconductas? Porque precisamente lo que se quiere es que se les mencione entrar en una polémica pública a efectos de, en fin, tener alguna notoriedad. Pero ahí él los va a tener que mencionar, porque el partido cuando actúe va a tener que decirles a ellos. Públicamente no los voy a mencionar, precisamente para que no obtengan el objetivo de lograr unos minutos... Pero en la denuncia interna sí nos mencionó. Por supuesto, en las actuaciones internas que van a venir, claro que los vamos a mencionar. Nos vamos a enterar, entonces. Entre las cuatro paredes del partido, porque no somos los que irresponsablemente entran en una política, en una acción política, poniendo en riesgo la unidad y el prestigio. García, ¿cómo se...? Porque usted también habló de que si tienen que actuar penalmente lo van a hacer, ¿no? Y una cosa es un agravio decirle a uno que usted es un inútil, usted es un incompetente. Además de una campaña. Claro, otra cosa es caer en la difamación o en la injuria, que eso es significable desde el punto de vista penal. ¿Cuáles son las mentiras que se están diciendo sobre Juan Sartori? Bueno, efectivamente, ese es el punto. Acá hay que diferenciar entre lo que es política, polémica y discusión política, y lo que son canalladas, mentiras, historias falsas y calificativos impropios entre dirigentes de un mismo partido. ¿Cuáles son las historias falsas? Las historias falsas son muchas, seguramente no nos daría el programa. Desde que apareció Juan Sartori, se han estado tejiendo historias falsas. Historias falsas son aquellas que, obviamente, no coinciden con la realidad. Hemos estado en una actitud paciente, obviando las acusaciones y estos infundios. Lo que se ha informado sobre su desempeño empresarial, ¿es verdad? Desde qué ha pasado con UAG, las acciones, el negocio de la marihuana, su vínculo con el gobierno de Mujica para obtener algún tipo de, digamos, de acceso a las licitaciones, todo eso que se ha informado, ¿ha sido verdad? Sí, o dinero que viene de Rusia. Sí. La historia de Juan Sartori desde el punto de vista empresarial es de conocimiento público. Más o menos. Desde conocimiento público. No hay en el sector agropecuario uruguayo, especialmente en el sector agrícola, quien no conozca a Juan Sartori. No hay matinista, no hay tractorista, no hay camionero que esté relacionado con la agricultura en el sector del litoral. Pero el negocio de la marihuana no es tan conocido y es algo que Sartori, por ejemplo, omitió hablar en su libro, en su propia autobiografía. Es algo que respondió de una manera elusiva y hasta no verdadera en una entrevista de radio que nosotros le hicimos, le preguntamos si todavía era proveedor de marihuana del Estado y de alguna manera una nota de búsqueda el jueves pasado no solo afirma que, bueno, a través del negocio de la marihuana Sartori hizo 50 millones de dólares, sino que como todavía no hizo efectivas buena parte de las acciones que se le dieron como pago para la compra de ICC, termina siendo aún al día de hoy proveedor de marihuana del Estado. Y eso es algo que no se habla mucho porque el propio Sartori prefirió omitirlo. Es un gran negocio, nadie está cuestionando que no haya hecho un gran negocio. ¿Puedo decir algo sobre el tema? Si el asunto es, porque ese no es un tema estrictamente político, pero no lo voy a eludir. Claro que voy a decir lo que es mi parecer, lo que es mi opinión respecto a ese punto que es empresarial de Sartori y no es un tema político. ¿Cuál es el problema de que una empresa, cuando se llama una licitación para la adjudicación de las patentes en el gobierno de Mujica, se haya presentado y haya obtenido los permisos y las patentes para la elaboración del cannabis? ¿Cuál es el problema? Se aprobó una ley en virtud de una voluntad política del gobierno de referencia. Yo creo que no hay un problema. Disculpe que lo interrumpa. Yo creo que no hay un problema. El problema es que cuando a Sartori se le preguntó si él era proveedor de marihuana del Estado o si era socio accionista, él terminó diciendo que siempre fue un accionista minoritario, pero la nota de búsqueda lo que demuestra es que el beneficiario final de ICC era Union Group, del cual Sartori es el accionista mayoritario, el 60%. Las declaraciones no coinciden de todo con la realidad. ¿Puedo terminar la pregunta? Sí. Porque lo que veo es que si yo no termino la pregunta que se me formula y me interrumpes antes de llegar al punto y coma, en definitiva, creo que no vamos a lograr el objetivo de informar a la población. Bien, García continúa. Entonces, el tema es empresarial no político. Entonces, estaba diciendo, y vuelvo al inicio, y espero llegar por lo menos al punto y coma, que es absolutamente legítimo que una empresa o varias, como efectivamente se presentaron, al amparo de una ley nacional, se haya presentado a la licitación y una de las empresas de Juan Sartori recibió precisamente la adjudicación. recibió la habilitación para la producción del cannabis. La verdad que no fue un gran negocio al inicio. Al contrario, ¿por qué se vende la empresa? Antes de que los números dieran en rojo, porque aquí en Uruguay no hay ningún laboratorio que pueda producir medicamentos con el cannabis. En la región prácticamente no hay un laboratorio que haga estos medicamentos, porque con el cannabis hay por lo menos cuatro enfermedades, entre ellas la epilepsia en niños, que son enfermedades que no se curan totalmente. Pero esos medicamentos que usan como materia prima el cannabis causan un gran alivio en los niños que tienen determinadas enfermedades. No he llegado al punticoma. No, bueno, pero hace que... Bueno. Nadie está cuestionando eso. Yo pregunté, ¿es proveedor de marihuana en la Sartori en este momento? Resumo, si me dejas hablar... Es proveedor de marihuana en el Estado. Voy a terminar el razonamiento. Acá, el entrevistado no puede terminar la frase y contestar la respuesta. Y si contestara la pregunta sería mucho mejor. Bueno, sí, lo que pasa es que no contesto la pregunta porque me interrumpes antes de terminar el razonamiento. La pregunta es muy concreta. Para usted, ¿es proveedor de marihuana en el Estado? La pregunta fue sobre la empresa de Sartori, adjudicataria en una licitación lícita de las patentes. Antes de que la empresa tuviera problemas, por precisamente la dificultad de no encontrar un laboratorio para elaborar el cannabis acá y transformar el cannabis en medicamentos, Juan Sartori vendió la empresa a uno de los laboratorios más prestigiosos que es canadiense. Conocido en el mundo por la seriedad, por la elaboración de medicamentos en función del cannabis. Esa empresa compró las instalaciones, compró la patente, se hizo cargo hasta de toda la infraestructura personal, patente, bueno, de todo. Bueno, ¿cuál es el delito de que un uruguayo haya ganado una licitación y haya vendido a la empresa? Entonces, ¿se quiere ver en el negocio que hizo Sartori con una empresa que vendió porque acá a él no le daba réditos y le dará réditos a los canadienses? No sabemos. Entonces, se desprendió. Sigue siendo accionista Sartori y esa empresa. Se desprendió. Porque Aurora, que es la empresa canadiense, le pagó con acciones. El razonamiento de búsqueda, y vuelvo a lo mismo, porque acá no se estaba cuestionando hacer negocios y hacer plata que me parece perfecto, y es más, debe ser una de las genialidades de Juan Sartori, hacer buenos negocios. Lo que se cuestionaba era que él en un momento contestó, yo nunca fui proveedor del Estado, y hasta el día de hoy, de manera indirecta, al tener acciones de Aurora, que es la empresa canadiense a la que le vendió ICC, Aurora, como le provee al Estado, él de alguna manera es proveedor de marihuana del Estado. Eso es lo que plantea búsqueda, y eso fue lo que pregunté yo. En este negocio es común que se haga esa operativa pagando parte del precio con acciones hasta que se cumplan determinados requisitos en un proceso. Entonces, ¿cuál es la ilegalidad en relación a que Juan Sartori... Ninguna. ¿Vio los palos que le pegó Talvi a Sartori? Porque estaba hablando de la interna del Partido Nacional, pero puso un tuit ayer Talvi que dice, así que la mano viene de pedir caballerosidad con la noticia de que ustedes presentaron una carta. Entonces, Sartori pare de gastar fortunas en la campaña, de hacer un uso abusivo de la riqueza quebrando leyes escritas y no escritas sobre el juego limpio. O sea, le está acusando de jugar sucio. ¿Esto qué es? ¿Es un agravio? No sé si es una difamación o una injuria. Pero eso fue lo que dijo Talvi allá. Lo que dijo Talvi está en su derecho a decirlo, pero la gente, los ciudadanos, van a valorar lo que dice un candidato y la conducta del otro. Yo prefiero a un candidato a la presidencia de la República que se pague su campaña de su propio bolsillo y no a los candidatos que andan mangueando a través de colectas para financiar su campaña electoral. ¿Cuál es más confiable? ¿El que se paga la campaña de su peculio, de su propio bolsillo? Bueno, pero quizás todos no tengan más plata como para hacerlo. ¿O aquel que anda recorriendo las empresas tirando la manga, tirando la mano? El que hace las propuestas más segas. El que recibe una colaboración, el que recibe una colaboración de una empresa grande que generalmente son sumas importantes, cuando ese candidato ocupa el cargo, va a recibir el llamado, le van a tocar el timbre, en busca de la reciprocidad. Yo soy absolutamente contrario a esa práctica. Más aún, prohibiría las donaciones o las colaboraciones de las empresas a los políticos. Pero todas las candidaturas que respaldó hasta ahora en su vida, menos la de Sartori, recorrectaron la plata así desde siempre. No salen candidatos todos los días que puedan tener la fortuna que tiene Sartori. Hace 19 años que no ocupo ningún cargo público. Sí, sí, pero empezaron antes de hace 19 años. En el Parlamento, y me remito a las actas, muchas veces fui contrario a este tipo de prácticas. Porque esta costumbre nacional, que incluso hasta está recogida en una ley, que repito, siempre repudía este sistema que condiciona la acción de los partidos políticos y de los políticos, este sistema promueve la corrupción. Porque un candidato a la presidencia o a cualquier cargo que recibe grandes apoyos financieros, no asume compromisos... Bueno, se discutió de la financiación de los partidos y no... Habría que prohibirla. Habría que prohibir las donaciones. Ahora, Alem, en este caso, también lo que sucede es en el caso de Sartori, es alguien ajeno a la política, no vivía en nuestro país, llega aquí y, por ejemplo, Botinelli, director de Factum, le dijo a Ecos que quizás no sabían cómo pararse frente a él. De ahí los agravios. Que en realidad... Usted en un momento dijo, esto va a llegar al nivel judicial. Fue Turral el que le dijo Chanta. Antía acá dijo que no sabía cabalgar. Botana, que era un mal empresario. Botana habló de sus temas empresariales, Gandini habló de la marcha de los tres árboles, pero todo eso le parece que puede llegar a una instancia judicial o es parte de la campaña que si lo dicen desde la oposición, como lo dijo Tali, no pasa nada, pero como es dentro del partido, les molesta más. Todo eso que has dicho, que es cierto, todas esas guarangadas, todas esas pavadas, han sido dichas, pero... todo es mentira. ¿Cómo no va a saber cabalgar un muchacho que hasta los 12 años se pasaba en el campo de su abuelo, por ejemplo, en Florida? ¿Cómo no va a saber cabalgar? Yo lo he visto cabalgar y anda a caballo de manera estupenda, como cualquier muchacho que en su niñez tuvo contacto con el campo. Es poco importante. Esas guarangadas, y sé lo que estoy diciendo cuando hablo con este término, no tienen importancia. Son propias de unas campañas que realizan algunos políticos de la media, algunos mediocres a falta de argumentos, utilizan este tipo de tácticas. Ahora, ¿qué es lo que pasa con Juan Sartori? ¿Por qué reaccionan contra él? Estos tres compañeros del partido y otros también de afuera del partido, hay una campaña contra Juan Sartori. ¿Por qué? Porque tiene el miedo. ¿Por qué tiene el miedo? Y porque de repente en el Partido Nacional cambian tanto las cosas que algunos pierden sus bancas o otros cargos, por lo tanto sus sueldos. Pero aquí lo importante no son los objetivos personales de los mediocres. Lo importante es el objetivo principal del partido. El partido quiere ser gobierno. ¿Y por qué el partido quiere ser gobierno? Por la alta misión que tiene que cumplir un partido de oposición. El Partido Nacional es la única opción de cambio hoy. El único partido que le puede ganar el Frente Amplio es el Partido Nacional. Entonces, cuando un partido es opción real y cierta a efectos de ejercer el gobierno, naturalmente que se dan estas cosas. Pero una cuestión, vuelvo al inicio, es la discusión política y otra es tener conductas que encuadran en figuras que el código penal tipifica como delito. Ahora, si el candidato no es Sartori, el candidato que sea del Partido Nacional y que ustedes van a apoyar va a ser colecta para juntar plata y va a pasar lo mismo que usted dice que pasa en la política siempre, que eso genera corrupción. No estoy de acuerdo con eso. Es una posición personal. Siempre critiqué este sistema que crea corrupción. Habría que prohibir por ley, habría que derogar la ley que habilita eso. Habría que prohibir la financiación por parte de empresas. Las colaboraciones que crean compromisos, habría que erradicarlas de nuestro sistema. Naturalmente que eso es una utopía hoy por hoy. Veremos si en algún momento tengo alguna influencia en los próximos gobiernos, voy a promover una nueva legislación que haga más cristalina la actividad política. Para que no haya corruptelas que están a la vista y que nadie se anima a señalarlas. Bien, Alema García, muchísimas gracias por acompañarnos. Gracias a ustedes. Nosotros nos tenemos que ir a una tanda. Al regreso vamos a estar hablando de vacunación y de varios temas.